¡El Optimado! ¡Gracias! 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 ¿Y por quién es causante de que piden boludeces ahora? Ustedes, con el galpón, el rastrobajero, ¿eh? Le den manija nomás, le den manija. Después, un par de años más, va a ser más barato comprar un Ferrari que ve y comprar un rastrobajero. Le den manija nomás.